Oración para un amor apasionado Yo te invoco, Santo Espíritu, Arcángel de la Pasión Que respondes por el nombre de Anahel Representante del amor, el arte, la virtud, la bondad Y que tienes como misión sembrar divinidad en los corazones de los hombres Ruego me concedas un soplo de las virtudes a las que tú representas Acciona y libera toda la fuerza necesaria Para la mejor resolución a esta petición Que con todo respeto ahora realizo En este momento vas a pedir con mucha fe al Arcángel Anahel Que tu pareja te desee fervientemente y te ame solo a ti Acresciente la pasión de mencionas el nombre de tu ser amado Para que se sienta dulcemente atraído Y que su amor por mí crezca día a día Hasta que logremos ser la pareja perfecta Tú que vives con Dios todopoderoso Por los siglos de los siglos Amor, arte, poesía, gracia en ti y en mí Mi agradecimiento por tus favores Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Realiza esta oración Y los rezos Durante tres días seguidos Por la mañana Y por la noche Recuerda darle like al video Suscribirte Y para más oraciones Pásate por el canal Muchas gracias por tu visita Música 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 Música